Oscar Tiscareño, soy Assistant Manager en la división de DA. ¿Cuánto tiempo has estado con la empresa Oscar? Mira, recién cumplido dos años, dos meses. ¿Y comenzaste en este mismo departamento o tuviste un otro...? Bueno, qué bueno que preguntas. Yo inicié en la división de THG, una división de Marcus Evans, de eventos corporativos. Tuve la oportunidad de trabajar con Milton, director de Londres. Estuvimos trabajando dos meses el proyecto. Lastimosamente, por razones internas, se tuvo que regresar a Londres y la división tuvo que cerrar en México. De ahí estuve trabajando con José Otumur en la división de sponsorship. Estuvimos trabajando ahí cuatro meses. Entonces, la realidad es que las cosas, el perfil que se buscaba para mí era más hacia la parte de delegados. Y es que se decidió hacer la transferencia con Raúl Martínez y en su momento con Ryan Williams, que eran los directores de Delegate Acquisition. Ese es el trayecto que he tenido dentro de la empresa. ¿Y por qué elegiste a trabajar para Marcus Evans? ¿Qué te llamó la atención? Mira, te soy honesto, cuando hablan de Marcus Evans te dicen, bueno, hay oportunidades de crecimiento, la división Latinoamérica está creciendo, tenemos oportunidad de tener un equipo más grande en la oficina. Eso me llama mucho la atención porque la realidad es que llevar el liderazgo de un equipo es algo que a mí me llama mucho la atención y me apasiona. Fuera de todo, también me llama la atención el elegir un trabajo que también tus resultados, tus esfuerzos, sean los propios que te lleven a lograr lo que quieres. Haciendo memoria, ¿qué fue prometido al inicio de la empresa y qué ha sido otorgado? ¿Qué ha sido otorgado? Pues mira, la gran parte de las cosas que te dicen en la mesa, me ha tocado vivirlos y experimentar que es algo único y que no se ve regularmente en las empresas en México. Las cosas que me han otorgado es la oportunidad de crecimiento. Hasta hace un mes fui promovido como assistant manager y fue algo, un logro bastante esperado por mí, por los esfuerzos que se han hecho en la división y es algo que, bueno, es de las cosas que te dicen al inicio. También la oportunidad de viajar, por supuesto, hemos estado aquí en Panamá ya, es la tercera ocasión que viajo y, bueno, estamos por ahí esperando una nueva capacitación en Chicago para finales de año. ¿Qué es lo que más te gusta sobre tu trabajo y qué es lo que menos te gusta? Lo que más me gusta, en serio honesto, es la interacción con los clientes. Tenemos la oportunidad de ofrecerles a ellos oportunidad de negocio y que, bueno, al final esa es una satisfacción que uno se lleva, ¿no?, conectar a las empresas proveedoras de solución con un delegado que esté buscando precisamente ese producto y hacer la conexión es una satisfacción bastante buena. Quizá lo que menos me gusta será, pues, cuando uno está buscando a un delegado y al final no torna a ser un cliente por razones externas quizá a él. Pero eso te motiva mismo a seguir trabajando y a conseguir los mejores delegados para nuestros clientes. ¿Suportar en la empresa es difícil? ¿Y cuáles necesidades y habilidades necesitas para que trabajas? Mira, podría decirse que no es una tarea tan difícil, lo que sí se necesita es ser muy persistentes, no venir debajo si las ventas no se dan en un inicio, pero todo depende de la mentalidad, eso es muy importante, pero de la persistencia yo digo que es más importante todavía en que las cosas te empiecen a dar. Quizá a primera instancia no sea tan visible la meta, pero conforme vas trabajando verás que los resultados se van dando, ¿no? Y a veces eso es complicado transmitirlo, porque no puedes explicar algo que quizá no se vea en un inicio, ¿no? ¿Y cuáles son tus metas a largo y mediano plazo? Claro, a mediano plazo queremos tener un equipo, unos cimientos ya claves en el equipo para que eso a largo plazo nos pueda hacer que nuestra división de DA sea mucho más fuerte y cuando se empiece a dar el crecimiento, tener las bases ya iniciales para poder mantener la división. ¿Cuál ha sido tu mejor logro o tu mejor éxito? Haciendo memoria, es difícil, han recibido varios logros, quizá te puedo decir el más reciente fue la promoción que hace un mes recibí, que te abre puertas porque ya dentro de la empresa los directivos lo comprobé cuando llegué a Panamá el día miércoles, ya todos te conocen, ya saben, ya está tu nombre posicionado y eso es bonito. El reconocimiento es parte de lo que nos mantiene a nosotros en un empleo. Perfecto. Y para terminar, ¿puedes platicar un poco sobre la atmósfera en la oficina? ¿Qué tal es, qué significa para ti trabajar para Marcos Evans? Y dar un consejo a potenciales, a trabajadores que son interesados en la posición. Claro, el ambiente en la empresa es muy bueno, es un ambiente que la verdad es muy profesional, todos tratan de hacer sus actividades como sus ventas propias, pero a la vez cada uno se está apoyando con otro y es un ambiente en el que no hay tanta competencia como en algún otro trabajo de ventas. Aquí alguien te ayuda con una mentalidad muy distinta a lo que quizá podríamos ver en algún otro lado. Y lo que les podría yo motivar a los empleados nuevos, de nuevo ingreso, es que sí crean en la empresa que lo que están recibiendo de información en cuanto a las oportunidades de crecimiento, en cuanto a las oportunidades de viajar, son cosas muy palpables y quizá no tanto a largo plazo, sino a corto o mediano plazo.